Los maniáticos de la guacacha Y si es los maniáticos de la guacacha DJ Blavis Me agarra por la mano y me invita a bailar En un momento me gustan, no tuve que aceptar Que ella es peligrosa, escandalosa, preciosa y maliciosa Bailando otra cosa, pero a la vez venenosa Con su ola rosa, siempre cautelosa, todo es exitosa Que ella es peligrosa, escandalosa, preciosa y maliciosa Bailando otra cosa, pero a la vez venenosa Con su ola rosa, siempre cautelosa Si no, siéntame malicia, tréstame sin caricia Quédame a mi avanza, rompeme la camisa Pisa, que te pisa Contigo esta noche quiero hacerme ceniza Los maniáticos de la guacacha Que ella es peligrosa, escandalosa, preciosa y maliciosa Bailando otra cosa, pero a la vez venenosa Con su ola rosa, siempre cautelosa, todo es exitosa Que ella es peligrosa, escandalosa, preciosa y maliciosa Bailando otra con el barro de penes, no saco solo la rosa Siempre que usted goza, todo es sinosa Ella es bien dulce y fina, siempre habla con amigas Con su DJ de modelo, me queda bien lindo el pedo Seguro que yo me atrevo, sin ella ponerle pelo Quiero bailar conmigo y darlele lo bueno Pero bueno, pero no la cero, con ganas a darle el pedo Si se me pega metero, mami, yo quiero desagüero Pero tu cuerpo lo quiero entero, tengo seta un poco lleno Si tú me lo ves chulita, juro que te desmantero sin pedo Pero bueno, pero no la cero, con ganas a darle el pedo Si se me pega metero, mami, yo quiero desagüero Pero tu cuerpo lo quiero entero, tengo seta un poco de hielo Si me lo ves chulita, juro que te desmantelo Y agarra por la mano y me invita a bailar Definitivamente la diferencia entre usted y nosotros Es que nuestra música va a llevar a este género al nuevo nivel Los Maniáticos de la Guadacha Y agarra por la mano y me invita a bailar Y agarra por la mano y me invita a bailar